Más información, en Nuevo León ya ocurrieron las primeras muertes provocadas por la tormenta tropical Alberto. Tres menores de edad perdieron la vida. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente en el sur del estado. Otro caso es el de dos niños de entre 9 y 11 años de edad, quienes paseaban a bordo de una bicicleta en el municipio de Allende y al pasar por encharcamientos recibieron una descarga eléctrica que terminó con su vida de manera instantánea. El gobierno de Nuevo León llamó a quedarse en casa para evitar algún accidente y se suspendieron también las clases. Tampoco operará el sistema de servicio de transporte público este día. Mientras tanto, Aeroméxico informó en redes sociales que debido a las condiciones meteorológicas causadas por la tormenta tropical Alberto pueden verse afectadas las operaciones en sus rutas hacia destinos como Monterrey, Nuevo León, Matamoros, Reynosa, Tampico y Tamaulipas, Austin, McAllen, Houston y también en San Antonio, Texas.